¡Gracias! 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 ¡Cruzalo al pecho! ¡Cruzalo al pecho! ¡Tú ve tu guardia! ¡Va tirando a un lado! ¡Viene el abrigador! 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 eso! eso, eso! síguelo, síguelo, danos a atrás eso! me interesa la pierna me interesa la pierna me interesa la pierna combina eso hijo, combina arriba empezamos a aportar combina arriba 20 segundos, eso, otro abajo, otro abajo, ahí está, ahí abajo, eso, 20 segundos, 20 segundos, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Eso, eso, bien. Ojalá lo remata abajo. ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Cru pren! ¡Cuidado! ¡Feluz canta. ¡Gracias! 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 ¡Ya se recibió, vamos! ¡Hazgurası! ¡Desde el cotidio abajo! ¡Desde el cotidio abajo! ¡Eso! 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 ¡Una! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Quítale los mamón! ¡Vamos! No hay miedo, toma miedo. Le hago con la boca. una linterna una linterna una linterna otra vez o sea y arremata abajo abajo no aguanta un sillón la nada eso ahí está ahí está el track sigue sigue un primero un segundo pegate tu guante pegate un poco en el chico ahora recibele 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 eso eso síguele síguele que le gustó cuando pide eso no, 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 caminale, caminale, caminale muestras en su juego, vamos ya me lo hicieron ya hay tres bienansa expresa, bienuous expresa eso ya viste ya viste agrade Salte, sube tu guardia, salte, 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 eso, URTER, URTER, eso, bien, URTER, síguelo, síguelo, bájalo, y ven, 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 ¡Gracias! Es el cuarto rap No te entreguen No te pierdas 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 La misma espinilla Ya se inflamó La misma espinilla Ya la está inflamada Ya está en la espinilla Esa mano no las despedes Esas mano no las despedes ¡Gracias! 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 Máles de manos No te pierdas ¡Gracias! ¡Espinilla! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Golamos! 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 ¡Esa rodilla! ¡Esa rodilla! ¡Ya quiten un punto! ¡Golamos! 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 ¡Quiten un punto! ¡Ese punto que es! ¡Refení! ¡Golamos! ¡Esa rodilla! ¡Golamos! ¡Golamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golamos! 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 ¡Vamos, que nos pida con ese buey! ¡Vamos! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, con un rey! ¡No me muestre quiere casar! ¡No me cubanme! ¡Mire lateral! ¡No te pares! ¡No vas a no saltes! ¡Penme y salte! ¡Vamos, que nos pida con ese buey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Así trabaja! ¡Vamos! ¡No sirve! ¡Vamos! 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 ¡No te entreguen! ¡No subes en tu guardia! ¡Vamos! ¡No te entreguen! ¡No subes! ¡Síme-te lateral! ¡Hababa en tu lateral! ¡Ahora, Peter! ¡A tus padres! ¡Eso! ¡A la escuela! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ahora sí está estocando! ¡Dile un ireno, el riqueza! ¡Dile un ireno! ¡Dile un ireno! ¡Nada la vamos, otra! ¡Nada la vamos! ¡Nada la vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Dile un ireno! ¡Dile un ireno! ¡Dile un ireno! ¡Vamos! ¡Dile un ireno! ¡Vamos! ¡CabJuny! Felices relegados. Da la pelea a favor de Devine Roja A la Erope de México. Un guerrero. A ver, señores, yo le denuncia pronto con la señora Pepe de Borbino, todos señores, que está felicitando aquí, al señor Pichas, que es el señor Necidiochi. ¡Gracias!